Hola señor, ¿cómo están? El día de hoy acá en Second Life vamos a hablar con A Wait Out con el señor Gato Buenas cabros de favor Youtube Youtube Igual siento que el juego avanza demasiado rápido en todo, en general Chucha ¿O no? Puta mateteros rápidos, sí hermano Una puta casa, ¿no? Una silva Ayúdame, Leo No sé qué es esta, güey Es una casa de campo, güey ¿Cachai que están hablando del escape, güey? Y considerado muy peligrosa Ah, tiene una escopeta Me preocupa el viejo ¿Ya escuchaste? Si, es verdad ¿Estás locado? Es un grupo viejo, no podemos hacer eso No lo digo así, hombre No lo digo así Quiero decir que los cortamos con algo Realmente tenemos que cambiar los vestidos No podemos caminar como estos No me gusta Es mejor que los detrás de la casa ¿Qué tienes en cuenta? No, vamos por tu opción, ¿no? A ver Sí Nos liberamos los huesos Liberamos los huesos ¿Cómo va a ayudar? Confíjame Seré forzado de volverlos A ver, pensemos ¿Qué harías tú? ¿Lo amarramos? ¿O soltamos los caballos? Lo amarramos, Julio Ya, nos amarramos Dale Ok, entonces La puerta del frente debería estar en el otro lado Sí, vamos La puerta principal está en el otro lado Hey, estén bajo Puedes subir aquí Ok, perfecto Subete Tengo la casa Puede, Juan Tú entra por allá Tú entra por allá, Juan Entra por ahí Entra Entra ¿Quieres entrar a la casa? Entra por la ventana, Juan Ahora que no te vean, Juan Acá hay ropa, Juan Lo que nos dice es reducir a la pareja, Juan Vamos a meter muy alto ¿Qué es eso? ¿Quién está abajo? ¿Quién está abajo? Me metí, Juan Me metí, Juan Puta, ahí vamos a meter la escalera Agárralo, agárralo Agárralo Juan, dale, dale Juan, atácalo, Juan El que está el viejo ahí atrás, Juan Puta, pero... Te mataron Te mataron Concha tu madre Ya caes, pensémosla bien Tú por abajo, yo por arriba O si querís tú por arriba, yo por abajo ¿Cómo queráis? ¿Pero por qué no golpeas la puerta? Mira, alguien tiene que ir por arriba sí o sí Porque tienes que ir por arriba Tú quieres ir por arriba Tú hazte por arriba Perro Escucha, me tengo que meter bulla Tienes que meter bulla sí o sí Dale una vez Un buen punto Hermano, hermano Alguien tiene... Escúchame No hay ninguna opción Alguien tiene que meter bulla Fíjate que no hay ni un punto Ah, a ver, llama al timbre, a ver Llama al timbre Toca el timbre, toca el timbre Toca el timbre, Juan Toca el timbre, hijo de la verga Vale, bro Fondeate, Juan Estoy fondeado Toca el timbre, Juan Toca el timbre, Juan Toca el timbre, Juan Toca el timbre, Juan Ahora, andale, andale, andale Andale, andale, andale Andale, andale No, me deja, no me deja, Juan Te van a pillar ahí, Juan No me van a pillar No me van a pillar Distraiglos, distraiglos, distraiglos Ahí no hay Y yo voy a... a mordazar a la vieja No, te estás yendo para otro lado Creo que tenías que esperar un poquito Y desperta el viejo creo Espera un segundo, no toquí el timbre, no toquí el timbre No, no toquí el timbre La cagaste porque tenía que haberme metido al cuarto ¿Cachai? Distrágelos, distrágelos, por favor Si, si el modo lo hace solo Espérate un poco Sí, tranqui Puta, la cagué de nuevo Es que sabes que tengo que esperar Tengo que esperar a que la vieja levante el teléfono La cagué, no sé, no, nada Ya, vamos No, es que se puede Hasta el momento nada ha sido imposible Déjame ver una cosa Quiero ver algo Ya, por favor no toquí el timbre todavía Si, 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 si me voy a ir近o que esto Ah, me van a ver si es que va a ser, porque voy a tocar timbre, voy a tocar timbre Ya Listo A la puerta. No estamos esperando a nadie. Adiós, ven conmigo. Podemos ser capaz de grabar a la señora mientras que Leo los mantiene distraídos. A ver... Ah, tienes que agarrarte a la señora, eh? Que me voy a salir con una persona y después buscas, ¿caché? Entonces, espera hasta quedarme con el vuelo. Espera, espera un segundo. Obvio, obvio. Ahí va a llamar a la policía. Ahí va a llamar a la policía. No soy alguien especial. Solo está pasando por... ¡Pero bueno, tenés que agarrarlo, tenés que agarrarlo! ¿Pero si lo pidió? Tenés que agarrarlo. No lo agarraste. No importa, no importa. Estamos bien. Cuando él está mirándome a mí, tú tenés que acercarte y agarrarlo. Eso tenés que hacer. Vale, Dani. Estás bien. No está peludo, pero es que está organizando. ¡Alguien está en la puerta! A ver, a ver. Cuando yo agarre a la señora... ¿Por qué no, no? ¡Para qué no! No, no, no lo agarras. No lo agarras como vamos a agarrarlo a los Pacos. ¿Querés? Deja de que los pacos se quiera. Y ahora va a llamar a los pacos, espera un segundo Ya, dale, espérate, espérate, ahora ya, dale, acércate Dale, agárralo Eso Eso mismo era, ¿verdad? Ah, vas a pagar por esto Cuidado, cariño Justo calma, vas a estar bien No pueden salir con esto, mirad a nosotros No nos vamos a hurtar, te prometo Vamos a estar aquí en no tiempo ¡Criminos! Ya, bueno, nos costó, pero nos costó como a seis muertes Ya, está bien También nos ropa, ¿no? Sí, exactamente Yo vi ropa, pero la vi, a ver, ¿dónde la vi? Acá Aquí Adentro el cuarto, no sé, ahí no está ¿Qué? ¿Y qué hay acá? No sé, no sé, carta Lo voy a construir un mazo, conchete de madre, ven a cambiarte, güey Ven a cambiarte, güey Ven a cambiarte, hijo de la verga, ven a cambiarte Ahí adentro, ese cuarto Yo construí el... yo construí esta güey Esto debe ser uno de los nuevos modelos fantásticos Al culio Listo, estamos listos Vámonos Un gorro Agárrate el gorro rosado No, agárrate el gorro, deja de agarrar... No, lo deja, güey ¿El rosadito? ¡No, agárrate el gorro! No me gusta, ven a agárratelo, tú, agárratelo ¿Eh? ¿Ah? Agárrate el gorro ¡No es! El pecho es un pecho Mira el pecho es un pecho Lo haces que el pecho es un pecho Agárrate, agárrate Agárrate A ver si quiere o no quiere A ver si te gusta A ver si te gusta No te gusta ya chau Chiquiche cabrón De por la camioneta ¿Y qué hay acá? El teléfono ¿Marcar? Marco, ¿no? La llamé a mi mina Agarra la llave, está por ahí ¿Qué cosa? La acabo de ver la llave del auto Esto Toca el piano El refrigerador ¿Hay alguna buena? Puta que toqué bien el piano Oh, esta cerveza Debe haber sido abierta por un largo tiempo Jajajaja Pero el maestro nos pionó un poco No puedo creer que estos fueron usados en la guerra Sí Sí Yo lo sabía Es solo decorativo Yo encontré una pistola pero yo tengo la tía ¿Qué estás diciendo? No sé, déjame tranquilo Jajajaja Déjame tranquilo Jajajaja Para, güey Jajajajaja Jajajajaja El trombón A ver, vamos, vamos los dos juntos ¿Cuál? Intermedio Ah, qué mierda Intermedio Esta guas cabalguita al hero, güey Esta guas cabalguita al hero, güey Jajajajaja No voy a romperla, güey Jajajajaja Esta guas cabalguita al hero, güey Jajajajaja Qué, qué hueones que se están escapando de prisión Se ponen a tocar el El piano y el Ya, vámonos, güey Estamos puros jugando con esta mano Oye Podemos llenar un fuego con algunas de estas No Difícil Hijo de la Koyoma Vamos a ver Cache, prendí el fuego, güey Cache, prendí el fuego, güey Creo que es que hay que ponerlo en difícil, a ver A ver, vente, 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 vente Cache, como me puedo poner Me puedo poner a ver Estelio, güey Anda a la guitarra Ya Pone Extrao, a ver Extrao No No, vamos a poder ni cagar No Vamos a ver No Vamos a ver Vamos a ver otra vez la pichule 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 soy un maestro del sexo en el diablo prendeaste un fuego Bueno, agarra la camioneta ¿Qué? ¿Un reloj? Sí Vámonos, estamos perdiendo el tiempo Hasta acá escucho la televisión Jugar a la herradura ¿Qué güeyon, hijo de la verga? ¿Se pone a jugar a la herradura? Explícame eso, güey Si te están capturando, güey Vámonos de aquí Explícame esa güey Un gato, güey Hay balas, hay balas Ah, no se pueden agarrar Un motor, güey Ah, buena, benzina ¿Nos puede servir o no? ¿Te lo trajiste? Vente A ver, vamos a revisar allá al fondo ¿Qué güey hay allá? Oh, qué sé Está bien ¿Qué güey? Dejame abrir la puerta Ayúdame No te olvides de la benzina, güey Esa güey nos puede servir Caleta Voy a llevarle la casa Oh, Dios mío, es un pedo de burro No es tan malo ¿Qué significa que no es tan malo? No es tan malo Hey, es un piso de ruido Ah, seguro que hay una ruida En algún lugar No sé, hombre No es como si tuvimos una opción Es seguro que está rotando en el pie Vamos a fijarlo y vamos a salir de aquí en ningún momento Ok, bien Quiero decir Quiero decir Que nos falta una ruida Necesitamos un nuevo ruido Vamos a ver Y ver qué podemos encontrar Es que arriba Palanca, ya esta wea puede servir Voy a levantar el auto ya Dale Ahí hay una rueda Voy para allá Desde acá hay una herramienta Ahora voy, espérame Tengo la herramienta Tienes que guiarme ¡Ah hermanito! Tienes que guiarme A la izquierda, a la izquierda Qué guia Qué guia hice wea Qué guia Qué guia Al lado wea donde hay como un palo colgado Es como adelante creo Ahí Ay Ay a la caché Qué te hacía Qué guia me cuenta Ya estás listo Ah El malo tengo una escopeta Me voy a disparar como lo que ha sido así No lo mismo, vamos agarra la rueda Con el estilo weenos, vamos El auto tiene el año El naka yoma el auto culio Ya baja por ahí Fue yo no? O B A P Entra Te he robado en Instagram No, 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 no O B A P Entra No hay nada Te voy a dejar botado Hijo de la bebé Ah, pula la bebé Me voy a coger Qué hay de ahí sin mí Puta, me salía por la escalera Me salía por la escalera Hijo de la Coyoma te va a pegar con la llave Agarra esa cruz Agarra esa cruz Agarra esa cruz Agarra la cruz Y baja por la escalera La rueda donde la tiraste ween? La tiraste donde? Donde la tiraste la rueda? Ah acá Ya la vi De hermano Ya escúchame Yo voy a poner la rueda Tú la... Tú la... La agarras Mientras que yo levanto el auto Ok? Ok Ahora tú... Ya Ahora tienes que ponerla Ahora tienes que ponerla ¿Pero cómo? Yo voy a... Déjame levantar esta wea Ya dale Tú podés Tú podés, dale Mientras que yo voy a echarle combustible A esta wea De auto La batería parece muerta Ok, levantamos esta cosa Y removamos el suporte No, la batería está muerta La batería parece muerta La batería está muerta ¿Qué tengo? Espérate un segundo Espérate un segundo Espérate un segundo Espérate un segundo No haces aquí de esa wea Espérate Tengo que ir levantando Dale, ahora sí Dale Tú puedes No va a funcionar Tenemos que levantar el auto primero Dale Dale Me estoy levantando ¡Saca la wea! ¡Saca la wea! Me estoy rompiendo la espalda Levantando la wea Bien Ahora podemos Al menos Y ahora una batería No falta una batería No falta una batería Espujar a ver Me falta una batería así o así Dale Dale ¡Wow! ¡Woooh! ¿Qué ha happened? ¿Vas a dejarlo? No me dejadlo ¿Vas a dejarlo? ¡Esta y a hacerle! Espera Espera hasta desde el estanque vemos si es que había una batería acá o no revisamos revisa bien tuviste una huella de motor ¿sí o no? ¿seguro? ya entonces vamos hay que buscar una batería eso es lo que está diciendo lo que dijo el guadon dijo que la batería estaba muerta así que sin batería no hay nada acá ha habido una huella de motor me acuerdo que tú la viste ya o sea aquí podemos poner ok ya entendí bueno ya abre la huella ahí voy ya intenta encender el auto eso es el combustible ahí está guante eso eso te querí inteligente te va a apagar te va a apagar te va a apagar te va a apagar por la inteligente te quería es especial pero no me ha hecho me ha cagado ok el tanque está lleno yo llego con una gota Julio está lleno está lleno del tanque como we la huella tú puedes oh shit wow ahora que somos secos somos mecánicos güey ahí está mi profesión yo creo que a veces tienes que ir a un poco ahí está tu profesión ¿sí o no? bueno yo estaba diving la próxima me confía, ¿ok? sí, sí ¿sí? no, no lo sé fue un tiempo hace uuuh necesitamos tu ayuda ahora, juicio bien rápida es por favor pues ¿qué tal? vamos a agarrar los caballos gracias ¿están los policías en su camino? sí, estarán aquí en algún momento ok voy a cuidar de ellos no vamos aquí vamos hola vamos aquí ¿vues estoy tranquilo maldito cabrón viejo coti vámonos gran cavern Disparale weon, disparale, disparale que sos buena Vámonos Vijo culiao eh, el cuatico eh Vijo culiao a Bricio Bricio lo cago weon, la cago Ojo culiao, se va a cubrir mal la guata el culiao Un gol alcanza ojo a armado el culiao Si viene la policia Va a disparar weon Así que no voy a gustar bien con la que tengo Ademas que no dispara bien es por el PC Pero intenta volar La voy a ir a acelerar ya me ha acercado o no? Yo voy a manejar Yo manejo bien Trata de apuntar Por favor Tu puedes Se mueve mas que la Shusha Puta que queres que haga Estoy manejando No hay que cagar al culio o no? Le tiré el auto encima al hijo de la perra Hay que no esta en el culo Tu puedes tu puedes Tampalo yo no el culio Que muero conchete Que muero conchete Montas un camion Fuera fuera Agarrate agarrate no sueten Que muero conchete Oye el tractorcito culiado va a caer Le aplica alto a la altura Oh ni se caga el alto Buena Oh Brigido vieja Vos con tu se nos va culio ¿Dónde van a caer? ¿De dónde van a caer? ¡Vamos! ¡Cati choco! Fue esta que es esa mago Que es que la Shusha Choco contra el auto no? Oh choco ¡Vamos! Voy a saltar Jajajajajajajajaja Voy a saltar Voy a saltar vieja Voy a hacer el salto prestal ¿Qué tal mi maneja viejo? Uuuu conchitumadre Viejo no se queja conchicha Cuidado está intentando hacer lo mejor posible y te quejai El Juan se queja El Juan se queja Tenemos espinas Uuuu conchitumadre ¿Estás bien? ¡Bájate el auto! ¡Bájate! ¡Vamos! ¡Vamos viejo! ¡Vamos viejo! ¡Vamos viejo! ¡Vamos viejo! ¡Corre viejo! ¡Vamos viejo! ¡Escapa del bote! ¡Leo! ¡Vamos a ayudarme! ¡Te voy a empujar! ¡Apúrate! y me deja llamar abajo, pero estoy enchiendo él no vamos a ir tan rápido porque le falta un motor todo el caso ya que paso? ah pero lo más lejos, lo mejor ya, creo que eres cierto ok, comienza Rowy, tenemos que ir ok muy bien habilidad si, voy a ponerle voy a ponerle eso eso es oh la webrilla ya dijo uuuh uuuh pares de nuevo viejo pero otro viejo no, 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 no no, no, no pero no, no viejo, no viejo, no 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 la cosa es que se hace jajajaja cuidado cuidado este lado no este lado este lado ya deja para otro lado para otro lado para otro lado ayuda me ayuda me que buen ayúdame viejo, rema no estas remando viejo nos vamos a echar el bote como que conmigo buen, ayúdame 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 pero buen chitumere vamos a romper el bote buen, mira como se rompe el bote vieja, ayúdame vieja vieja, vamos a romper el bote no decidí de remar tenemos que remar para el mismo lado y ahora para el otro y ahora si, para el otro uuuh, que bueno para el otro, para el otro, para eso mismo izquierda, izquierda, izquierda y que chidi, corre queda derecha 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 reme 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 uuuh vieja uuuh vieja muy chidi mario no gu��o se me tá haciendo merde que el bote ya vieja, ayuda a bien ayúdame ayúdame no gaga Cagamos Bueno, tenemos que pasar este, si no, cagamos Ya, ayúdame, ayúdame, vamos a chocar Ya vieja, cuidado Acá hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha Hacia la izquierda Hacia la derecha, hacia la derecha Izquierda, izquierda, izquierda! Izquierda, izquierda HACER Noooo Chita madre weon No importa, ya estamos acá Ya weon, ya sabía lo que hay que hacer 혼era weon Que joder... Ya... A ver, ya... Ya, aquí mantenernos así y ahora hacia la izquierda No, hacia la derecha, hacia la derecha La derecha, hacia la izquierda A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Dale, dale, dale Dale, rima, 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 rima Eso, bien, 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 bien Muy bien Ya, estamos perfectos Que wea Hermano, el bote como que se da vuelta, wea En mi juego, estamos bajo el agua Si, wea En serio? ¡Oh, wea, wea! ¡Le gritamos la vida en la anera! O sea Estamos remando hubo un segundo sesenta el botón izquierda a la izquierda derecha al revés del ponte no para para ¡Vale vieja para el otro lado! ¡Vale para el otro! ¡Para el otro! Oh ya estamos cerca ¡Salta! ¡Que quede en el bote! ¡Me quede en el bote! ¡Ayúdame! Me estoy moviendo ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahí voy! ¡Nooo! ¡Gantos de madera! ¡Vale es mi skinnete! Tranquilo wey ¡Ayúdame! ¡Me dijiste hermano wey! ¡Hermano! ¡Agárrame la mano hermano! ¡Gárrame la mano! El titanico Uy, casi le saco la chica Todas las gays, las gays Hola, güey, hemos pasado galete, güey Así que... ¿Qué pasa ahora? Mira... Sé lo que estás pensando Pero ir después de a Harvey no será fácil Sé, pero voy después Con o sin ti Hola, güey, tenemos que ir contra Harvey Falta galeta, güey Falta galeta Galeta, galeta, galeta Yo creo, ¿no? Porque ni siquiera vamos a llegar a Seattle Nunca me dijiste, Leo ¿Qué es tu historia con Harvey? Antes de que me rompí Me y Harvey hicimos un gran escenario Llevo trabajo No ¿Has oído de un orlof negro? ¿Estás serio? ¿El diamante? ¿Cómo te lo sacaste? Mucho de planos y un poco de suerte ¿Qué pasó? Todo estaba en nuestro camino Incluso tuvimos una compra Pero ese gays tenía otros planos Pero... ¿Estás contando tu historia? ¿Estás contando tu historia? ¿Vale? 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 O sea, los weones vendieron la wea y el weón quiso estafarlo y creo que lo mato. ¿Qué piensas? Lo mato, weón. Qué hijo de perra el weón. Hijo de perra. Ya, a ver, ese weón es un hijo de perra. Seguro de un hijo de perra. Eso es todo. Seguro de perra. Eso es raro. Lo siento. Oh, confía en mí. Él es el que va a ser desgraciado. Estoy haciendo cosas correctas. Para mí. Y para mi familia. Ahora las weas, ¿cómo nos vamos a separar, Katsai? Porque si entramos a la ciudad, ¿vamos a estar juntos todo el rato? O cada weón va a hacer sus weas. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a ir después de él. ¿Vas realmente quieres tomar Harvey down, ¿verdad? Como dije, con o sin ti, voy a después de él. No te parece que no hay nada. Hay enorme ni nada, loco. ¿Por qué? Espérame. 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 Pero tengo que asegurar que mi familia es segura primero. Bien. Vamos. Bien. Of course Quiero que termine la cinemática Of course Dice el otro jugador no responde Que guay la loca tiene barba Si guay mi jugador tiene barba La loca tiene barba En el mío no En el mío es donde tengo el Minion La cara de su papá Su papá nunca estuvo en Italia ¿Qué es eso? ¿Alex? ¿Alex? Alex ¿Qué tal? Alex ¿Qué tal? Alex ¿Qué tal? ¿Dónde tú y tu esposa se logran estar juntos en esta línea de trabajo? Siempre hemos estado juntos. Sabes, ella me conoce mejor que yo mismo. Yo estaba... ...12 cuando me conocí en la orfanía. Orfanía? Podrías decir que mis padres no hicieron su trabajo. Me siento de escuchar eso. No te dejes. No te dejes de escuchar eso. Además, yo estaba muy feliz para tener a Linda. Ella era una locura. Sabes, ¿verdad? Nosotros nos dejamos juntos. Seguimos de la escena, de cigarros, de mierda. Siempre ha sido nosotros contra el mundo. Siempre es. No importa lo que. Eso es como esto. Suena genial. O sea, yo creo que hay mucha cinemática porque te cuenten la historia. Pero igual... No sé, va bien. No me imagino que va a pasar ahora. No me imagino que va a pasar ahora. ¿Qué colocas? Las caras están en el segundo lado. Espérate un rato eso Espérate un rato